El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo, compite, compite y compite y compite y el fútbol para mí es eso también. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea. Juega por Copa Argentina, compite, se pelea con el defensor del otro equipo, va el otro día, juega contra Huracán, le compite. Y bueno, y al fútbol también es eso.